Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un poquito más complejo es que tenga más condiciones. Vamos a hacer, ya que estamos, acceso a bar doble. ¿Vale? Por un lado, es verdad, yo lo cuento de casondeo, pero no es de casondeo, no me dejaron entrar porque tenía una edad determinada. Si queréis poner más condiciones, voy a hacer dos, ¿vale? Podéis poner el if y otra condición. Si la edad es, lo voy a cambiar, si es menor o igual que 16, yo puedo combinar las condiciones. Que le diga que se puede ir a su casa. En Estados Unidos os he contado que la edad para comprar alcohol es 21, ¿no? 21. Ahora, si la edad, por ejemplo, yo cuando fui tenía 48, por lo visto, yo no puedo entrar. Y ya, en otro caso, que sería entre 16 y 48, que es lo que queda, ¿habéis dado ya los intervalos y los dominios en matemáticas? Pues los dominios eran esos, de aquí a aquí se puede hacer, de aquí a aquí no. Pues esto es lo mismo, esto es como definir un dominio. Dominio, puede usted pasar. Voy a hacer dos, porque este ejemplo es una chorrada. Yo prefiero hacer un ejemplo un poco más, lo voy a probar de todas maneras. Run. ¿Qué edad tiene? 17, vosotros tenéis 17, 17, podéis pasar. ¿Vale? Ahora. Si tienes 15, pues ya no puedes pasar. Me consta que piden los carnés. Me consta, ¿no? O no los piden. Si los piden. ¿Qué edad tiene? 50. Vaya esa, vaya esa. Vaya esa. Esto tiene más utilidad. Vamos, más utilidad. ¿Dais física y química a todos? Pues ayer me pasé yo de listo con un alumno, que digo, tenéis que hacer, ¿cómo está el agua en Marte? Y yo creía que era igual que la Tierra y no. ¿Por qué? ¿Por qué? La presión. Atmosférica. Bueno, la presión tenía que ver con la gravedad. Tiene menos masa, tiene menos atmósfera. Entonces es distinto. Entonces yo lo hice normal y me dijeron, profe, está mal. Digo, no, está pasada, listo. No, tenía razón. Pero nosotros lo vamos a hacer en la Tierra para que yo no la cague otra vez delante de los alumnos, que está muy feo. Estado, ¿cómo se llama? Estado físico, ¿no? Venga. Temperatura. Qué largo, ¿no? Va a estar entero. Bueno, vamos a poner los float, por si quiere meter un número decimal. Temperatura. Yo ni pregunto, Nina. Tú metes la temperatura. Y ahora, si la temperatura es menor que cero, ¿cómo está? ¿Cómo se llama ese estado? Sólido. Está congelado. Sólido. Ahora, ya os voy a volver loco. Elif, temperatura mayor o igual que cero. Y, se puede poner eso, sí. Condiciones lógicas. Y temperatura menor o igual que cien, ¿cómo está? Y, si no, ¿cómo está? Este ejemplo, hombre, por lo menos que se vea que hacemos cosas... Está todavía haciendo chorradas, ¿no? Bueno, sí, pero... El martes distinto depende de la presión, ¿vale? De la atmósfera...